Es cierto que he perdido la razón Es cierto que más da si no me quieres Es cierto que el que pierde es porque da y entrega el alma Es cierto que cuando un amor se va, queda un vacío Incontrolable debe ser amar y no estar contigo Es cierto que he perdido el corazón, siendo tu amigo Es cierto que cuando tengo un dolor, lloras conmigo Es cierto que quisiera a veces ser quien no te busca Y ver la vida del mismo color que tú, o amarte nunca Pero no puedo, bien lo sé, y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Pero no puedo, bien lo sé, y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Es cierto que he perdido el corazón, siendo tu amigo Es cierto que cuando tengo un dolor, lloras conmigo Es cierto que quisiera a veces ser quien no te busca Y ver la vida del mismo color que tú, o amarte nunca Pero no puedo, bien lo sé, y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Pero no puedo, bien lo sé, y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti